La última carrera que echamos Kitos y yo estuvo muy reñida, pero no acabó muy bien para mí. Buena victoria, qué rico sabe. Así que he decidido traerle a mi terreno, al Relix of the Past. Y vamos a echar un bingo en el que el primero que complete un objetivo se lo bloqueará al otro y ganará el primero que consiga 13 objetivos. ¿Creéis que me defenderé en mi propia casa o el Rey Bokoblin mantendrá la corona de ganador? Habrá que verlo. Da tú la salida. 3, 2, 1, suerte. Ok, let's go, comienza el reto. Te voy a ganar, te voy a ganar Kitos. Me gusta esto. ¿Qué te ha tocado el cofre? Arco, tocho. Vale, entonces es como que no va a tocar lo mismo. Se me ha olvidado que la parabola estaba en un cofre. ¿Cómo? Nada, nada, yo me muteo, yo me muteo. Hasta luego. ¿Que no tenemos parabola? Sí tenemos parabola, perro. ¿Qué perro, Will? Ya está trolleando. Vale. Ay, no, esto no es arco de Bokoblin. ¿Por qué no es arco de Bokoblin? Si no me equivoco hay una de obtener arco, arma y... Ay, Dios, pero este no tiene arma, Bokoblin. No me sirve este, tío. Me voy a pirar de aquí. Vale, una cosa que creo que me puede rentar es pillar un escudo rápido. Porque hay que matar a un guardián caído. Lo que no sé es de dónde sacar un escudo rápido. Vamos a conseguir por aquí el primer colo. El primer Bokoblin que aparece que es este de aquí siempre suele tener equipamiento Bokoblin. Aunque en el rally quiero recordar que era un Bokoblin superior. Y let's go, vamos a darle caña. Vamos a poner equipamiento Boko. Ok, tenemos equipamiento Boko. Ok, let's go. Ya, pinchequitos iba a ir a por eso. ¿Qué pasa, Sir William? Te veo lento. Estoy invirtiendo. No, socorro, me quiero mutear, pero no puedo. Ay, 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 ay. Tío, ¿qué es esto? Ay, 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 ay. Te juro que no recordaba esto tan explosivo. No, resurguíle a lo joder, que no, madre mía, la locura. Ay. He muerto. Perfecto. Ahí está, tenemos un colo. Will, 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 vas por detrás, papi. ¿Qué te pasa? De verdad, has pillado ya tres coroks. Oh my God. ¿Se te ha olvidado que encima del santuario hay un colo? No lo has cogido. Nada, nada. Yo estoy haciendo el long game. Estoy invirtiendo, recuerda, quitos. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es pillar un par de hadas que hay aquí. Ah, espera, un escudo. Porque hay un tremendo bug que cada vez que estoy cogiendo una vallaguña, todas me salen. No sé por qué pasa, pero me pasa. Vamos, vamos, vamos. Una. ¿Y la otra? ¿Se me ha ido la otra? Mierda. Creo que voy a ir a la cabaña del viejo. Hay setas verdes que me sirven para hacer una comida energizante. Así que voy para allá ya y las voy a cocinar. ¡Dale! A matar. Oh, mierda. Me mató. Me mató. Esta vaina estaba difícil. Vale, si consigo meterle un par, realmente es como GG Wellplay porque se habrá muerto. Esa que he marcado, le faltaría escudo y arco. Ah, no, perdón. La he cagado marcando una que la desmarco, ¿vale? Lo ha hecho a puesta para reventarme el mental. ¡Boom! ¿Ahora qué? No. Vale, tengo esto. Mierda. ¿Cómo enciendo el fuego de aquí? ¡Oh, mi amato! ¿Parry? Y parry. ¡Ahora sí! A ver si tenemos suerte aquí. Necesito poder cocinar rápidamente. ¿Dónde hay un pot de cocinación? Vale, ya sé. Vamos a hacer un TP a la torre. Me voy a la torre. Me voy a la torre. Lo mejor. En las postas se puede cocinar de normal, ¿no? Porque voy a ir a una posta. Voy a rentar el perro si a eso es lo que quiero hacer fuera de la meseta. Y además creo que puedo cocinar, así que puedo hacer dos en uno. Así que vamos para allá. Recemos para que la dirección del bless este a 60 frames sea controlable. No, efectivamente no es la que yo quería. Es literalmente todo lo contrario a lo que yo quería. Bueno, no pasa absolutamente nada. Oye, 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 oye. Que se me relaje. Joder, con los guardianes en este modo, ¿no? Vamos a ver si puedo cocinar. Vale, tenemos arma Boko, tenemos escudo Boko. Me falta un fucking arco Boko. Me acabo de tirar un Bokoblin. Está loco. Vale, voy a hacer una cosa. Pequeño truco. A ver si me sale. Guardo, cargo. Vamos a ver. No se alejan, ¿verdad? Dios, de un golpe me mata, tú. Tío, qué difícil. Vamos a pasar de eso. Vamos a pensar que no puedo cocinar ahí. Y voy a ir a por flechas de fuego. Eh, pero ahora flechas de fuego. Y boomerang. Vale, vale, mira, mira esto. Tío, dime que esto se muere. Tú, qué poco daño hago. Espera. Que cuidado, que igual hago otro desafío. Tío, hago dos en uno. Hago dos en uno. Vale, ya está muerto. He matado a un enemigo con solo Florid Rushes. Y he conseguido un boomerang. Flecha de fuego. Esto debería dar flecha de fuego. Vamos a verlo. Ese Bokoblin me vendría muy bien. Lo más es que, claro. Tiene arco Bokoblin. ¡No, tío! F. En este juego hay demasiados guardianes, tío. What the fuck? ¿Qué es esto? No se come setas el bicho. Necesito una manzana. ¿Vende? ¿Terry vende manzanas? ¿Vendes algo que pueda comerse un perro? Es lo único que te pido. Nada de lo que tienes lo comería un perro. Si yo cocino esto... ¡Ay, Dios! Que he cocinado. Energizing mushroom skewer. Es decir, he cocinado cualquier comida energizing. Let's go. Otro objetivo más hecho. ¡No! Me he quitado el energizing meal. Lo siento, tío. ¡Ok, let's go! Ahora sí. Ahora sí. Te hubiera ganado si no, ¿eh? Vale, vale. Vamos cerquita. Eso está bien. Si no, tendría yo el energy assimil también. Vale, vamos a pillarlo. Si tengo carne, sí que puedo darle de comer. Por favor, perrete, aunque esté lloviendo. Dime qué comes bajo la lluvia. Sí, genial. Toma una manzanita. Y en principio las vallas ignas también se la comen. Pero no tenéis de comer vallas ignas a sus propios perros en casa, ¿eh? Tratad bien a los perretes, por favor. Vale, ¿el cofre ya ha aparecido? Sí, el cofre ya ha aparecido. Y a un gato tampoco. Pórtense bien con sus mascotas. Estamos jugando a 60 FPS. ¿Eso qué significa? Que ahora mismo el blest es literalmente el blest de la motherfucking sword. Este blest. Pues para allá. ¿Hay algo por allí? Sí, hay algo. Había misiones de cash, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Vale? Sacamos la misión de cash. Este era, si no recuerdo mal, por aquí. Pero si está entrando. Vale, gracias. Me he quedado sin flechas, tío. Vale, tenemos una. Voy a pillar el santuario porque puede venir bien. El objetivo realmente sería el casco de los foras. Vamos a ver, donde caiga, caí. Yo lo voy a intentar. Si hago un blest y sale para donde sea, pues mira. Vuelvo a ir para este lado. Dime qué reboto, mira qué reboto, qué reboto, qué reboto, qué reboto. ¿Qué es esto? Mira, me voy a Kakariko. Si pillo la torre, la torre me parece un buen teletransporte. Esta torre está muy alta y puedo hacer muchas cosas desde ella. Uh, me gusta esta torre. Entonces estoy pensando en que desde aquí puedo llegar medio rápido al casco de Zora. Aunque de la torre no voy a ir directo al casco de Zora. Voy a pagar la fuente de Lada porque la fuente de Lada la puedo pagar ya directamente porque son 100 rupias, creo. Y además, si no a las malas pillo comida. Es un buen sitio de pillar comida, ¿eh? Tenemos zanahorias, tenemos hadas. Como antes, voy a probar suerte. Yo creo que de normal para controlarlo es hacer así. Y así rebotas en la esquinita esa y yo le... Uh, ahí tenemos dos posibles santuarios muy buen ardo. Pero vamos a venir aquí porque vamos a ir al Robert Research. Roberto, voy a por ti. Puede ser muy interesante pillar este santuario. Como punto de TP y como posible santuario también. Para el de sacar santuarios de distintos sitios. Que de hecho, qué demonio. Voy a ver si puedo completarlo. No me acuerdo ni cuáles, pero... Vamos a pillar a Adidas. No sé por qué Kariko me trae una nostalgia gigante. No sé, que Kariko está hecho como un lugar de paz. Y yo creo que eso es lo que te transfiere. Vamos a ver, por favor. Son 100 rupias. No me han engañado. 100 rupias. ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando me quiten las rupias... ¡Otro más! 5-3. Vamos, vamos contento, ¿eh? Quitos, tienes miedo. Otro más que me marco. Bro. ¿Ya estás en Kariko? Oh, yeah. Sat, santuario nuevo. Nos curamos y tenemos un santuario de dos regiones distintas. Podemos hacernos hasta de tres con el que tengo. El que está al lado de Roper sería de otra zona distinta, ¿verdad? Puede rentar infinito. Los santuarios de Farron también son interesantes. Y vamos para allá. Quiero este santuario... Sí, quiero el santuario. ¿Es fácil de hacer o es difícil? Muy fácil. Es muy fácil. Muy fácil de hacer. Sí, señor. ¡Vámonos! Tenemos un santuario hecho. Ay, tengo que activar aquí el santuario. Se me ha olvidado. Vale, tengo que activar el santuario para tener el santuario en esta zona. Porque tengo que completar seis santuarios diferentes probablemente. Debería empezar a pillar estas manzanas porque voy a tener que dar de comer a un perro. Pilla el santuario y vámonos. Y no lo voy a completar. Ya que estoy, me debería poner ropa. Aunque no me hagan nada, pero al menos dejar de ir desnudo, ¿no? Pobre Link, estará sufriendo. Mira, vamos a hacer esto. Vamos a ir a la torre. Vamos a pillar el casco Zora. Y dependiendo de cómo vaya a quitos, iré a por un perro o a por la cámara. Porque la cámara desbloquea el recuerdo y el compendio que tienes que hacer cinco fotos y ya está. Necesito algo de altura. Vamos a ver. Y los grupos en el aire están como medio descartados. Vale, voy pillando altura, voy pillando altura. ¿Cómo va esta cámara, Will? ¿Estás ya en la tele o todavía no? ¿Quién quiere la cámara cuando tienes, no sé, retos que puedes hacer sin ella? A ver, ¿qué has hecho ahora, perro? No, todavía no he marcado nada. Pero pronto. Estoy yendo yo a por la cámara y me va a joder ahora la puta vida. Nah, por ahora no. Laboratorio de Rodberto. Vale, vale. ¿Dónde está Madafucking Diary? ¿Tiene que estar dentro, no? ¿De la casa o qué? Aquí está. Memoria de Rodberto. ¡Let's go! Completation. ¿Pero tú no estabas en Atelier? ¿Qué? ¡Ay, Dios! ¿Aquí hay un guardián? ¿Aquí hay un guardián de patas? ¡Let's go! ¿Desde cuándo? ¿Dónde? Nada, nada, ahora lo verás. Déjame en paz, por favor. ¿Cuántos parries quieres que te haga para que me dejes en paz? Este guardián no pudo con parrigoz. No puede con parrigoz. ¡Oh, lola! Vale, vamos a aprovechar, nadamos. ¡Uy, Dios! Es que he rápido nado. Mira, un pez. Aquí está el cofrecito. Y tenemos el casco Zora. Tenemos otro más. Seis, cuatro, vamos. Bless y la torre donde salga. Dos santuarios. Un bless a donde vaya. Ok, me lo tiro totalmente random hacia aquí. ¿Me sirve? Aquí hay un santuario. Buenardo. Mucho santuario de esta región que sea fácil de hacer. Bueno, voy a activar este santuario. ¿Dónde puedo pillar sal? ¿Hay sal? Mira que hay sal. No tengo rupias. Quiero vender el trozo de... ¿1.100? No daban tanto en el original, ¿verdad? Necesito leche. ¿Dónde se consigue leche en este juego? Volvemos a ir a Atelia. ¡Rápido como el viento! Yo soy el señor de los secretos y trucos de Zelda Pro de Wild. Pero claro, esa serie tiene cinco años. Cualquier flor me sirve para la sopa de setas. Pues vamos a por la cámara. No le doy una mala idea. Siquitos también se ha ido a otro lado. Me parece muy buena idea. Voy a completar el santuario. Y aquí hay un perro. ¡Hay un perro! Puedo darle de comer. Y que sea mi amigo. No, por una coña. Puedo conseguir otro premio extra. O sea, eso es increíble. El Mount of Beard no lo ha hecho todavía al montar un oso, ¿eh? Y ese es relativamente fácil. Pero primero me quiero sacar el santuario. Puedo llegar a los Zora y hacerme el santuario Zora. ¡Oh, boy! Tío, a 60 frames puedes activar la parabela cuando te dé la gana. Y puedes hacer aquí el mismo más fácil de la historia. Dime que es fácil. Vale. Sí, es fácil. Me lo sé. Ok. Esta es la parte difícil. Ya lo tengo. Bien, bien. ¡Uh! ¡Casi se va la verga, tú! Con este terminamos el de un santuario de seis regiones. GG. Menos mal que me lo has quitado porque estaba empezándolo. Estaba diciendo que si no lo vas a hacer quitar es ni de coña. Pero que ¡boom! ¿Qué regiones tienes? Digo, a lo mejor tú a la vez me lo pide. No te lo voy a decir, baby. Vale, tenemos leche. Tengo esto y creo que ya con esto voy bien. Tengo flechas. Voy a comprar unas pocas. Me voy a comprar ya por si acaso esta pieza de aquí. Y me quedaría teñido de amarillo. Momento canjear, corazones. Él creo que no va por la cámara. Porque si no, de verdad, debería tenerlo ya. Vámonos allí. Si no, pues espera. Enciendo aquí el fuego azul y hago el perro. ¿A dónde sale un bless desde aquí? ¿Por qué siempre sale hacia la izquierda? Es buena. Porque me voy a guardar ahí un santuario que me va a venir muy bien para la misión de Freezing Root Side Quest. Es muy buena Arda. Bueno, necesitaría un Octorock. Si hay suerte y hay uno en el lago, me vuelvo loco porque me hago la misión. Dame globitos de Octorock. No es verdad. ¿Y los globos de Octorock? ¿Qué? ¿Qué perro? Voy a pillar esto por si acaso. Voy a otro lado y tengo que ir a... No sé. Si pillo un globo de Octorock, le damos a eso. Tío, el oso. El oso. Montar un oso. Todavía no lo ha hecho Will. Oh, esta es relativamente buena para el oso. Porque el oso está como detrás de la montaña que hay ahí delante. ¡Perrete! ¿Qué nombre le ponemos a este perrete? Ven aquí, perrito. Perrito bueno. Quita, no me gusta cómo estás mirando estas manzanas. Estas manzanas no son tuyas. Como os vea alguna de vosotras mirar las manzanas siquiera, tú no me gustas. Al menos mira, marcamos el perro. Y más rupias. Me sirve mucho, me sirve mucho, ¿eh? Me sirve mucho. Estamos llegando al motherfucking prado de... Hostia, Octorocks. Tenemos globo de Octorock. GG. Tenemos globo de Octorock, chavales. A lo mejor tardo en conseguir rápido la cámara y... Y Quitos consigue algo. No sé si irá por el recuerdo. Creo que no iría por ello. Creo que yo iría directo a por los cinco criaturas, que son cinco animales. Por si acaso, Quitos va por la cámara. Recordadle que las criaturas son... Me ha empezado a llover. ¡Túabete! ¡No! Alguien me explica de verdad cómo ha podido pasar eso. Esta vez no voy a lanzar la antorcha, voy a ir corriendo con ella, ¿vale? Ya está, estoy en medio del fuego, vale, ya está. Dame la cámara, señora. ¡Dame la cámara! Sí que me han dado la enciclopedia, así que tengo que hacer fotos. Primera criatura. Una oveja. La vaca. Vale, tenemos el perro. Ok, es aquí el oso, ¿eh? Oh, mierda. No huyas. ¡Vamos! Will, quedamos que el de montar un oso era montarlo, ¿no? Sí, sí, no hace falta domarlo. Vale. ¡Oh, shit! ¡Sí, sí! ¡Let's go! ¡Oh, tío, qué susto me has metido! ¡Tan, tan, tan, tan! Pues yo te digo que... Espera, tengo que comprobar... Vale, sí, esto está en el sitio que toca. Vale. Cinco criaturas en el compendio. ¡Chan, chan, chan, chan! Me he puesto a jugar a Zelda, a Snap, aip. Posa para mí. Ahora me muteo un momentito, ahora vengo. ¿Te vamos a mutear? Bueno, seguramente ahora venga. ¿Sabes por qué? ¡Pum! ¡Punto para aquí, dos! ¡Ah! ¡Ah! Esa la tenía pensada hacer. ¡Ah! Esto va igualado. Eh, no esperabas tú que estuviera tan buenardo, ¿eh? No, la verdad que no. Por algo soy el de secreto y trucos. Tú puedes mutear si quieres, pero no te diría que te vayas muy lejos, ¿vale? Vale, pues no me muteo. Es más, te voy a estar hablando tranquilamente para que veas que no me dan miedo. Vale, vale, vale. Yo comprendo, yo comprendo que no te da miedo, que yo marque esa. Colette, one picture memory. No me da miedo. No te da miedo, no tememos a la muerte aquí. Vamos bien. Vale, ¿cuál creéis que voy a hacer ahora? Te voy a ver cocinar si tengo todo. Hay un petro rock en la meseta, pero no, tienen que ser petro rock especiales, que son los raros, los que te dan piedras luminosas o gemas luminosas. Bueno, hay varios en especial realmente, pero pues este está buenardo. Chata, ¿aquí hay un talus? Sí, es este. ¡Boteco! ¡Let's go! Voy a intentar hacer esto y a lo mejor voy a por los 600 metros, ¿eh? ¿Dónde está? La torre esa está medio por aquí cerquita. Tío, no hay ninguna de verdad nada encendido con fuego. ¿De verdad? La de Fishing Rod es pillar un Fishing Rod y llevarlo al Bosque Coroc. No es nada larga ni difícil. Tengo que pillar el Fishing Rod e ir al Bosque Coroc. Leche, sal, seta y flor. Sneaky cream of mushroom soup. Vale, él ha matado ya el talus. Yo voy a pillar esto y tal. Voy a hacer con una planta neutra, que si no me mata un rayito, esta planta neutra me debería servir. No te asustes, pero creo que... Ahora sí. Ahora es que es sin ningún efecto. Ah, vale, GG. Tengo que pillar los de aquella torre de allí. Tres santuarios. A ver, pillar unos durianes para tener ahí algo de comida. Puede ser Word. Sí, me gusta. Y sobre todo también, ¿sabes para qué? Tener plátano y durianes para intentar pillar la capucha hileana y tintarla. Uf, esa puede ser epicarda. Si se la quitamos a Will, que la tiene al lado y no la ha hecho todavía, sería quitarle una fácil. Vale, no esperaba yo esto. Pero, gracias, por los cinco durianes me voy. Quiero ir hacia aquella torre, aquella de allá, ¿no? Pues vamos a ir para acá. ¡Uh, qué buen bless! Voy a hacer el minijuego. Lo tengo ya todo de cara. Vamos a ver, güey, bombsito bueno. Vale, bien, ya estoy aquí arriba. Aquí arriba ya no me molestan los guardianes, ya no me molestan nada. Vale. ¿Por qué he completado la torre? ¿Soy imbécil? ¡Yo lo tenía que hablar con el señor! Mira, vais a ver este bless a 60 frames. Voy a hacer los 600 metros en tres segundos. Hola, señor. ¿Cómo estás? ¿Me dejas jugar en tu minijuego? La música youtuber. ¡Tiro to ti! ¡Let's go! Bueno, me la roba, quitos. He podido disfrutar de un momento de música youtuber, tío. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Mira arriba del todo la que he marcado. ¡Ah! Y tengo uno en mente que creo que no me vas a ir a por él. ¿Cuál? Los Koroks. Ah, esa, vale. Vale, estoy teniendo un problema. Y es un problema que no me gusta. ¿Where are you, tormenta? Necesito la tormenta para que haya electricidad. Si no hay electricidad, no caen rayos. Quedamos por el culo. O otra. Este es el santuario de ahí. Me sirve. Voy a ir directo a por plátanos. Cerca de la aposta hay unos cuantos. Oh, Dios, aquí hay un guardian. Vámonos. Mira, aquí en la aposta recuerdo un árbol de plátanos que tenía tres o cuatro. Me habéis dicho que eran cinco cosas amarillas. ¿Cuántos plátanos hay aquí? Tres. Creo que arriba del todo de esta zona había más plátanos. De pie de sobra por si acaso. Vale, vámonos. La atelia. ¡Oh, qué suerte! ¡Let's go! Un santuario de fuerza no puedo completarlo. No tengo para hacer 3.000 de daño. 20 rupias. Sí. Amarillo. Joder, qué feo se ve. Va, 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 va. Tío, qué horrible. Qué horrible, tío. Slide yellow. Espera, ¿qué? No hay... Me equivoqué. Mira, soy un teletabi. Soy Lala, creo. Vale, ¿dónde mierda estaba el santuario este que está aquí escondido en una cascada? ¿En qué cascada es? No me acuerdo. Pero ya no sé si es en esta cascada aquí. Yo creo que sí, ¿eh? Creo que está aquí. Sí, aquí. ¡Oh, qué! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo? Si no me ha dado ni el rayo ni me ha dado nada. ¿En qué momento? ¿Me he chocado con la pared y he muerto? Ahora sí. Vale. Ok, lo tenemos. Lo tenemos. ¡Me llevo otro! ¡Me llevo otro! Vale, a ver. Lo tengo ya medio ubicado. Creo que... Espera, ¿esto valía? Porque tiene que haber cuatro. ¿Llega a haber cinco de estos? Dime que sí. Dime que esto también es electric saflina. ¡No! Uno de esos más y me habría servido. Electric saflina también sirve. Para el amarillo, claro. Bueno, vámonos a por cinco durianes. Yo los prefiero. Espero que Quitos no lo pille. ¡Ay, vámonos, 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 vámonos! ¡Oh, qué suerte! ¡Let's go! No sé de qué estás teniendo suerte, pero me da miedo. Menos mal. Que no me lo has quitado, tío. El amarillo claro, tío. ¡Qué feas son las ropas teñidas en este juego, por favor! Claro, cuando he dicho qué suerte, porque lo estamos haciendo y han mirado rápido, ¿o qué? Sí. Pongo que intentarlo. ¿Y si le gano? No creo, pero ¿y si sí? Pongo que intentarlo. Vamos a intentar hacernos unos cuantos koloks. Un kolok. Número dos. ¿Kanacha? ¡Luchko, la primera! ¡Los koloks! Si no me acuerdo, sí. ¡Let's go! ¡Tres koloks! Descenso. Vale, con estas flechas bomba, tengo ya bastante daño. Flechas son bastante, bastante daño. Entonces, a lo mejor me renta hacer el santuario difícil. No creo que Quitos haga ni de coña un santuario de fuerza difícil. Dime que con esto llego, que no puedo hacer Wimops en el aire. Vámonos. Momento de luchar. Chasqueta. Chasquido de dedos. Así es como le vamos a ganar a Quitos. ¡Aléjate! ¡Aléjate! Mira, mira, mira cómo baja la vida con las flechas bomba. Recordatorio a todo el mundo que las flechas en Bredo de Wallis es la arma más rota. Sí, 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 sigue dando vueltas. Sigue dando vueltas. Es lo que yo quiero. ¡Let's go! ¡Gigi, Quitos! ¿Cuál has hecho? El santuario de fuerza suprema. Ah, estaba haciendo yo los koloks, tío. Pensaba que ibas a hacer los koloks. Era buen periódico. Oye, yo me lo he pasado muy bien, tío. Yo me lo he pasado genial. A mí me ha gustado, a mí me ha gustado. Quiero la revancha. Si eres de los que les gustaría que echáramos una revancha, recuerda suscribirte para verla en el futuro. ¡Chao!